Hoy nos reunimos con el propósito especial y lleno de esperanza de lanzar un programa cultural en Ruta Municipal. Una iniciativa que abre las puertas de nuestro Palacio Municipal a los jóvenes de nuestras escuelas. Este programa no es solo una serie de visitas guiadas, es una ventana hacia el corazón de nuestra ciudad. Una oportunidad para que nuestros estudiantes comprendan y valoren el papel fundamental de la administración local. Cada rincón del Palacio Municipal contribuye a hacer de nuestra comunidad un mejor lugar. Cada oficina, cada gestión, cada decisión y esfuerzo reanchado por quienes trabajamos aquí tiene un impacto real en su vida diaria. Nuestro objetivo es que cada joven vea el esfuerzo detrás de las decisiones, las decisiones que se toman con responsabilidad y el compromiso que tenemos con su bienestar. Para que sepan y aprecien lo importante que es tener una instalación de manera responsable, que mantiene el orden municipal. Sean todos y todas ustedes bienvenidos y bienvenidas a lo que hoy damos y anunciamos con gran júbilo la ruta municipal. Sepan todos y cada uno de ustedes que el ayuntamiento tiene las puertas abiertas para que ustedes, para ustedes y toda la población. Y de manera muy especial para todos y cada uno de nuestros estudiantes, ya que ellos son el porvenir de nuestra nación. ¡Gracias!